Porque las curvas tienes que estar pendiente porque una cantidad es brutalmente altos y no sabes si conducir o mirar, pero menos mal que paramos aquí para ver esto. Hola, soy Raúl Sanf de Rakatanga Tour y vamos a hacer un viaje que llamamos la travesía de Limanaya de 12 días. Este viaje lo que va a tener de especial es que nos va a acompañar Nacho Vidal. Bueno, como podéis ver, estamos a unos 20-22 grados, un aire super fresco, la brisa es maravillosa. Como estar en el Caribe sin estar en el Caribe, estar en otro punto del Caribe. Gracias, gracias, gracias. Hola, señor. ¿Qué es lo que me hacía? Yo era electricista y cuando llegué aquí por primera vez me pegué como dos o tres años hasta que decí de mirar los cables. Intentaba entender que era alta tensión, baja, todo mezclado. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien. No tiene polvo, ¿eh? No tienen polvo un montón. Es que nosotros nos juntamos y hacemos música. Juntamos ahí en mi casa y cada uno trae los suyos y se pone uno a tocar, pim, pim, pim. Lo que quiero encontrar es el platillo, el plato. Lo voy a regalar. Bueno, estoy aquí comprando un montón de gongs tibetanos a todos mis amigos, que me ha traído don Raúl, de Rakataña, tú, con tus amigos. ¡Hola! ¡Hola! Y yo ahora escuchando los gongs. ¿Lo oyes? Me gusta mucho tocar tambor, una ceremonia que me gusta hacer con los gongs vendados y vendas a la persona y la sientas en una silla y todo lo que conoces son sonidos, ¿no? Y te quedas súper relajado, que es una ceremonia de una hora, una hora y media, con diferentes sonidos. Tengo las maracas, que son brasileñas, que son así largas, que llevan arena dentro y empiezas a hacer así y se oye... Y va súper rápido, y entras como en una espiral. Es una flipada. Oye, Nacho. ¿Qué? ¿Has dejado de ayudar? No, bueno, sí, fruta y café. ¿Tienes hambre? Siempre. No me beses, hay un torbellino de comida. ¿Te gusta la comida india? Me encanta la comida de donde sea. Todo lo que se meta en la boca y se mastica y lo como. Me encanta, me encanta. ¿Estamos ordenadito? No, bueno, es brutal. Aquí está, se acomodan. Está muy delicioso. De hecho, tengo amigos que viven por aquí dentro y cuando me invitan a comer a su casa, luego me tienen que volver a sacar a la calle porque es un auténtico laberinto. Yo, pues, si solo no podría encontrar su casa ni podría volver a la calle principal. Es una locura. Muy caótico, pero a la vez muy ordenado porque cada uno sabe dónde tiene que estar. Hasta la vaca sabe que tienes que estar ahí. Por ahora me está gustando todo mucho. Todo, la verdad que está empezando a ser una experiencia de puta madre. Muy aparte de todo. A mí me decían, cuando vayas no te va a gustar, tal, igual. Y digo, me encanta, me encanta. O sea, lo que peor me parece es el hotel. Demasiado cómodo. En el hotel he dormido, como si estuviera en mi casa o mejor. Pero no, mola mucho. Mola mucho. Mucha personalidad, tío. La música limpia. Un descubrimiento, ya lo verás. Pues te voy a pedir un tali para que conozcas la comida de una pecada. Es un plato en el que te ponen diferentes especialidades, con un poquito de agot y el pan lo vale. Un poco romántico. Yo siempre cuento una cosa cuando llego a India. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? Pues lo que cuento es que aquí lo que tienes que hacer es observar. No puedes buscar qué es mejor o qué es peor. Somos invitados. Venimos aquí, observamos, vemos la locura esta. Nos vamos. O nos quedamos. Te quedas con lo bueno y luego cuando llegas a casa ya ves lo que haces con toda esa información que va a tener la tienda. Claro, lo que yo he dicho antes es que qué fácil es hacer las cosas bien y qué difícil es hacerlas como lo hacen ellos. Que no es mal, sino como lo hacen ellos. Porque mira de qué es complicado lo que han hecho en este pecho. Esto está bien hecho para aquí. Para nosotros no está bien hecho. No, esto no está bien hecho. Esto está acojonantemente hecho complicado de la hostia. ¿Cómo coño lo han hecho? Eso es tu forma de ver las cosas. No, no, no. Es como en las sed están. Ya lo sé. No veo el vaso medio lleno o medio vacío. Para ti es una fertefa. Es un vaso. Pero para ellos es otra fertefa. Para mí lo difícil es hacerlo como lo hacen ellos. Por eso. En Calatrava. Y como arquitecto no tiene nada que hacer. Se lo meriendan. Porque, tío, esto no lo hacen ni Calatrava, tal. Madre mía. Me voy a mandar una foto a mí, tío. Tío, mira lo que han hecho. Tú no has dado. Es el tonico de coña, vamos. ¡Rakatanga!